¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy 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 bien y se la estén pasando de maravilla en estas vacaciones de Semana Santa para todos los que están de aquí de México o de donde los puedan estar festejando, no festejando sino que agarren puente en estos días, pues espero que se la pasen muy bien y pues hoy les traigo un diseño aquí en tono blanco, la verdad este diseño está muy bonito, lo acabo de publicar en Instagram hace como unas cuantas horas en este día que es hoy, que es hoy, es jueves y pues esperando que les guste mucho, que lo lleven a la práctica, que lo recreen, que lo disfruten y en punta larga, en punta corta, en la forma de uñas que ustedes más lo prefieran y pues bueno, ahora sí también muchos saludos para toda mi gente que me sigue aquí en el canal, para todos los que se están uniendo, muchísimas gracias, esperando de corazón que les gusten lo que son estos diseños de salón que yo les traigo a mostrar a ustedes y pues los story time que les voy a estar trayendo unos que otros, les quiero traer varios story time que tengo aquí para compartírselos con ustedes para que vean más o menos lo que me ha pasado en este mundo de la aplicación de uñas y bueno, como pudieron ver en el dedo meñique estuvimos aplicando un color blanco, ese blanco es de Fantasineos, en esta ocasión les mostré los acrílicos porque se me olvidó la verdad, pues para qué decir mentiras, se me olvidó y bueno, en esta ocasión aquí en el dedo medio estamos aplicando, este es un acrílico muy brilloso de la colección Christmas de Fantasineos, la verdad este tono le da muy 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 bien a cualquier tipo de acrílico puesto que es como tipo traslúcido, está muy bonito, le combina a cualquier tipo de acrílico como les digo y la verdad pues estas uñas me encantaron chicas, son unas uñas blancas, pero la decoración tanto como la uña y un poquito de tercera dimensión que ustedes más adelante van a estar viendo me gustó todo chicas, o sea, fácil no, esperando que también ustedes, si ya saben, pues apoyenme con un dedito arriba si no, pues apoyenme con un dedito abajo como ustedes gusten, déjenme en sus comentarios qué tal les pareció este diseño este, si les gustó la aplicación, si les gustó la forma en que decoramos, ustedes déjenme aquí saber en los comentarios todo, todo, todo lo que ustedes opinen yo, este, recuerden que yo siempre les voy a tomar sus opiniones como opiniones o críticas constructivas y pues bueno chicas, aquí como pueden ver estamos aplicando el mismo color, el blanco, ahí solamente retiré un poquito del exceso de que se me pudo haber pasado a piel y aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar aplicando el color blanco desde el área de cutícula hacia el área de punta en esta ocasión empezamos en el área de cutícula, empezamos a poner el acrílico con una perla un poquito grandecita porque con este la vamos a estar difuminando hacia, pues hacia el área de punta de la uña pero si ustedes se fijan, yo siempre trato de aplanar muy bien o presionar muy bien lo que es el área de cutícula eso lo hago para sellar perfectamente bien lo que es el color, para no tener desprendimientos prematuros en lo que es las uñas acrílicas y nuestro trabajo nos quede lo más garantizado que se pueda también aquí estuvimos aplicando otra perla como pueden ver, de la misma manera de área de cutícula hacia área de punta para dejar un poquito más uniforme lo que es el color y así empezar ya a encapsular el diseño vamos a estar aplicando una perla en el área de peralte del acrílico cristalino este acrílico cristalino chicas yo se los recomiendo súper bastante es de la marca de MC, la verdad está muy translúcido, está muy bonito, a mí me encanta este acrílico y de monómeros me han dicho que sí que tiene de especial el monómero de fantasineos el monómero de fantasineos no tiene nada especial, solo que yo utilizo el de secado rápido me gusta más que el de secado lento y bueno aquí ya solamente lo que estamos haciendo pues vamos a empezar a limar, vamos a empezar a limar faldones vamos a darle alineamiento a los laterales para dejar esta uña muy bien estructurada le vamos a dar cuadratura y después vamos a dar un ligero limado envolvente en toda la superficie para dejar estructurada lo que es la uña acrílica y nuestro trabajo quede lo más bonito posible como pueden ver aquí estamos dando una limada envolvente de lado a lado recuerden que ustedes para limar y sus uñas les queden lo más parejas posible hay que dar un limado envolvente o sea hacia la superficie de los dos laterales de la uña para que uno no quede más limado que el otro, tratar de hacerle como envolvente así como lo están viendo aquí con el pulidor o de arriba hacia abajo y el último para dar el detalle en lo que es en la punta y siempre verifiquen volteando a verle las puntas de las uñas a sus clientas si quedó el grosor adecuado que es el de la tarjeta de una tarjeta de crédito perdón y pues bueno aquí vamos a pegar un cristal un cristal número 8 creo que es de aurora boreal o un tornasol como ustedes le conozcan la verdad esos cristales brillan súper súper bonito no son Swarovskis pero son unos cristales que yo tenía ahí guardaditos y pues los quise utilizar en esta ocasión y con el mismo acrílico blanco de Fantasy Neos y un pincel que este pincel para la aplicación o para la tercera dimensión es el de Pure Color número 5 el que utilizo yo vamos a estar haciendo una flor de tres pétalos solamente pusimos una perlita grandecita como pudieron ver ahí la estoy dejando que se auto nivele con la punta del pincel la voy abriendo y la voy jalando hacia área de punta para darle como que la forma de pétalo para que no se vaya a perder mucho ya que hubiera estado mejor si le hubiera puesto una flor bueno si hubiera hecho los pétalos con un acrílico como de color ya sería un rosa tenue o así pero la verdad estas uñas chicas me gustaron bastante así como quedaron son tipo como para una novia para unos 15 años para un día a día también se pueden utilizar y pues a mí la verdad me gustaron mucho chicas aquí estamos aplicando dos perlitas como pudieron ver y después de que las apliqué las dejo que se auto nivelen mientras voy abriendo un pétalo la otra se va auto nivelando sola y al momento de que yo llego y presiono lo que es el pétalo ya me es más fácil y me da suficientemente pues el tiempo para poder yo estructurar lo que es el pétalo ustedes saben que yo para hacer las hojas no soy muy bueno pero la verdad me gustó como quedó y bueno y aquí en el dedo meñique vamos a estar aplicando el gel de elegans que es el gel que utilizo aquí para los terminados de mis diseños pero en esta ocasión no voy a meter a curar la lámpara voy a aplicar una cristalería y algunos balines para aprovechar la pegosidad de lo que es el gel y así este pues aplicar la decoración recuerden que si ustedes lo van a hacer para una clienta o para ustedes mismas chicas lo más recomendable es que lo peguen con resina la resina que les puedo recomendar yo pues es la de fantasineos o el gel de construcción de MC la verdad para pegar la cristalería si en caso de que sea para ustedes o una clienta porque de esta manera que yo lo hago es porque son videos chicas y que yo las uñas me las retiro y pues no es necesario pegarlo con resina pero si lo van a hacer para ustedes les recomiendo la segunda opción porque ahí es para que a ustedes les dure bastante lo que son los cristales los balines lo que a ustedes les lleguen a aplicar es para que a ustedes les duren y si no lo hacen así los balines, cristales y todo eso se les van a caer como a los dos días si no es que en ese mismo rato chicas porque recuerden que este gel solamente es para sellar para dar brillo, para dar finalizado no es para pegar decoración y bueno aquí están viendo ustedes que estamos aplicando los mismos cristales del número 8 en tornasol o en aurora boreal mis chicas como ustedes le llamen y pues bueno ustedes mientras aquí ven acá todo el merequetengue que estamos haciendo aquí la decoración que estamos haciendo aquí muy leve yo les voy a hacer una recomendación siempre que hagan una decoración con cristales traten de ponerles balines para que luzca mucho mejor de poquito a mucho o sea con poquita decoración pero que se vea que trae decoración o sea les va a durar o sea no sé su set va a dar un cambio súper 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 padre este cristal que estamos poniendo aquí en el número en el dedo índice es un número 20 ese número 20 la verdad a mí me gusta bastante y a los laterales de cada uno de los cristales vamos a estar poniendo en esta ocasión del número 8 y después más hacia punta vamos a poner uno del número 6 un poco más pequeños para que vaya a concuerde a lo que es el tamaño de la uña aquí si ustedes pueden ver se me están quedando como que chuequitos pero no me importa porque antes de yo meter a curarlos a lámpara los acomodo y después ya los meto a curar y bueno chicas ahora sí después de haberles dicho y narrarles el vídeo y el diseño espero que les guste mucho pues las invito a que se suscriban como siempre les digo a que formen parte de esta familia de dimoneos a que comenten a que le den super like a que lo compartan con sus redes sociales con sus amigas familiares o etc y pues que le den un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que este canal suba un vídeo y vean este resultado tan bonito y tan bello que me quedó chicas esperando que a ustedes les haya gustado mucho regálenme muchos likes chicas para motivarme para seguir subiendo más vídeos recuerden que les voy a estar subiendo la historieta de una clienta bueno es que mejor que sea secreto para el título porque si se los digo pues ya pierde como que el jugu la emoción o el jugo del o el sabor del jugo perdón entonces les traigo otra historia tengo otras varias y les traigo primero otra que les va a encantar yo sé que les va a gustar y les va a sorprender y pues bueno recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez